que celebridades no pierden sus raíces. Es lo mismo que le pasó a Ali Sánchez. Y vamos a ir a esto, y después volvemos atrás porque hay cosas que quiero enseñarles. Eso fue lo que le pasó a Ali Sánchez que no pierde sus raíces y las quiere mantener y las reaviva constantemente. Ali Sánchez vuelve a su pueblo en el centro de Cuba. La actriz y comediante compartió en su perfil de Instagram varias fotos del recorrido por su pueblo natal, Banao y del reencuentro con los suyos. Y vamos a ver algunas fotos del recorrido de Ali por Banao. Aquí está Ali, la calle principal de Banao. ¿Lleva una cámara fotográfica colgada? No, no. Lleva un bolso Dolce y Gabbana. Bueno, a lo mejor yo no creo que vaya a un pueblo de lo más humilde con un bolso de Dolce y Gabbana. Debe ser... Si eso no es D y G y no es un bolso y no dice Dolce y Gabbana no dice nada. ¿Qué va a decir? Dulcita y Dulcita García. Dulce y Guayabas. Dianel y García. Oye, igual su amiga... Oye, ya tiene un montón un montón de patrocinadoras cocinadoras que son amigas y a lo mejor es Dulce y Gabbana García. ¿Es verdad? Bueno. Este es Ali en la calle principal del pueblo de Banaos donde se ve que la revolución ha hecho su... ha hecho presencia. Seguro que está igualito que cuando lo dejó, ¿verdad? Estas... Estas piedrecitas todas se pusieron después del apagón, del último apagón que hubo y poco a poco se irá afaltando la calle. Poquito a poco. Desde el 62 se prometió que esa calle iba a estar afectada y bueno, todavía estamos como está. Aquí tenemos a Ali saliendo de... No sé, paseando por algún lugar del pueblo. Aquí tenemos a Ali en la escuela donde... Donde estudió. Donde la... Bueno, donde la adotrinaron. Pero mira, se la ve siempre sola. Se ve que tiene a toda la familia en los Estados Unidos, ¿no? No, ella fue con amiguitos. Ella igual tuvo esa suerte, ¿no? Ella fue con unos amiguitos con... Hacer TikToks. Aquí vemos a Ali comiendo puerco como... Bueno, como casi todos los cubanos en esta época del año. Todos... Todos tienen un puerco pasar. Y... Y bueno, Ali de nuevo en la escuela. Esta es la escuela del ciclo infantil. Mira, el ciclo infantil de Ali. Yo me pregunto, no hay... Ah, no, espérate, espérate, que hay un videíto. No, pero si hay videíto y todo, mi amor. Vale. Qué lindo. Es pequeño el pueblo, también te lo digo. Claro, se llama Banado que tú crees. Es pequeñito es porque ya está repitiendo calles y todo. Es que ahí son una sola calle, es un solo pueblo. No, no, no. La misma calle está la guardería, la escuela, ¿no? ¿Eso qué es? El cementerio. Claro. Y tú vas a visitar un... Llámame rara, pero yo no iría al cementerio de visita. La gente se muere y a lo mejor tienes alguna familia... Sí, es verdad. que a lo mejor es toda esa cosa, eso tiene que ver. Pisa, hueco. Aquí estuve yo, aquí jugaba yo en las calles. Amigos. Aquí estamos tirándonos en el piso como todo. No, bueno. Eso... Esto fue... Esto es lo que... El viaje de Ali Sánchez. A mí, mira, a mí, a mí qué quiero que te diga. Me parece... Si quieres viajar y todo, me parece bien. Ahora, yo me pregunto y me pregunto esto no con mala intención, pero me lo pregunto porque, bueno, yo también soy cubano y a mí también me gustaría viajar a Cuba. Lo que pasa es que yo sé por las declaraciones que yo he hecho y ese tipo de cosas que a mí no me dejan entrar en Cuba. Pero me pregunto porque Ali estaba en el mismo lugar que estaba yo el día 11 de julio. Bueno, un poquito después, el típico de julio. En Washington. En Washington Ali estaba. Con la bandera cubana. Y de patria y vida. Y se ha solidarizado con algunos... Algunas situaciones en Cuba. Bajito y eso, pero se ha solidarizado. Entonces me pregunto cómo es posible que ella entre, no le pase absolutamente nada, y salga y tampoco le pase absolutamente nada. ¿Será una estrategia del gobierno? No digo que ella forme parte de esta estrategia, igual ella ni siquiera lo sabe. Chico, no sé, mira, yo creo, Robert, que, bueno, en su momento sí apoyó todas estas revueltas sociales, porque ahí la viste, como todos los influencers, que todos parecían que tenían que ir a Washington para un poco hacer actos de presencia, ¿no? O sea, quien no fuera a ser, era un mal influencer, entonces ahí fueron todos. Y muchos fueron medio obligados porque lo sabemos por sus seguidores, ¿vale? pero yo lo que digo, o sea, a mí, que viajes a Cuba, bueno, cada uno está en su libertad de viajar, lo que no entiendo es si tú tienes a toda tu familia realmente, tú has salido de una dictadura, porque has salido y el otro día lo dijimos, te guste o no, has salido por razones políticas, porque Estados Unidos a ti te acoge por razones políticas. Eso no es discutible, es decir, la ley de pies secos, pies mojados por razones políticas, la piel de ajuste cubanos por razones políticas, la ley de ajuste cubanos por razones políticas y la ley y el asilo político es por razones políticas, o sea, no hay ninguna manera de llegar a los Estados Unidos que no sean por razones políticas, porque tu país está hecho una mierda, ¿no, Robert? Es por eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, ya una vez que tú llegas a los Estados Unidos, triunfas, porque ella ha sido una persona súper trabajadora, Roberto, ella ha conseguido todas las metas que se ha puesto adelante, te puede gustar más o menos, pero es una niña que ha trabajado cantidad, que ha conseguido todo lo que le ha dado con la gana, que tiene una familia preciosa, tiene un marido que la quiere, tiene su madre, tiene a su abuela, oye, el sueño de cualquier cubano que huye de, o sea, que se va de ese país que no sirve para nada, ¿no? Y no te queda nadie y vas a visitarlo en plan casi, casi, dando promoción en tus redes sociales. Es lo que yo digo. Y dices tú, guau, esa, qué contradicción, a lo mejor no se da cuenta ni ella misma de la contradicción tan grande, Roberto, pero ahí la existe. No, no, espérate, 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 tú me estás diciendo a mí que la roca fue a la tienda esa y dio y pagó y todo eso y lo hizo por un negocio y vas a caer en la ingenuidad de que a lo mejor ella no se da cuenta de lo que está haciendo. No, 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 yo sé y tengo mi opinión sobre eso. Digo que a lo mejor ella no es capaz de darse cuenta que hay una contradicción enorme. A ver. Y piense que esto es normal. Es que no hay que no hay que darse cuenta. Esto no es una cosa de darse cuenta. No hay que darse cuenta de que hay una contradicción. Es simplemente saber que si tú acabas de salir, si tú saliste de una dictadura y ya tú no, porque ya tú no tienes ni siquiera la justificación de tengo familia, ya fui a ver a mi familia. No, 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 yo creo hasta donde yo sé que todo el mundo está de lado acá. La gente, los más importantes, abuelos, que eran los últimos importantes así, están los dos aquí, mamá, papá, familia. Aquí está todo el mundo. Por eso yo digo, será una estrategia. No quiero decir, no quiero decir o no quiero yo decir que a Ali la hayan llamado del Ministerio del Interior o del Ministerio de Turismo y le hayan dicho oye ven a Cuba que no va a pasar nada. No tienes que hacer promoción ni nada de eso, pero bueno, de vez en cuando haz algún videíto, llévatelo y a partir de ahí te vamos a dejar entrar, te vamos a dejar salir, te vamos a dejar hacer todo. Veremos si de pronto empiezan a ir a Cuba. Ali Sánchez, Pollito Tropical, yo qué sé, Claudia Valdés, Hoyacito, gente que no tiene nada que ver o que no tiene una posición clara en este sentido, veremos que entonces hay una estrategia porque también hay ganas de que los influencers que influyen en el público cubano e indiscutiblemente por lo menos en el público cubano extranjero son más los que están fuera de Cuba que los que están dentro de Cuba formen parte de esa maquinaria les guste o no consciente o no queriendo o no o no explícitamente que también es posible también es esto para mí esto para mí no beneficia más que a este espíritu que tiene la dictadura ahora que es la nueva estrategia vamos a reconciliarnos vengan todos vamos a reconciliarnos pero no hablen mal de mí vamos a reconciliarnos pero no vengan a decir las cosas que están mal vamos a reconciliar entonces vengan hablen bien de mí y nosotros los vamos a tratar bien eso es lo que yo pienso es mi opinión pero no es una es una simple especulación porque no tengo ningún tipo de no sé chico yo te digo que si yo estuviera en su postura siendo cubana no se me habría perdido nada en Cuba porque es que ya te digo que lo tiene todo del lado de los Estados Unidos le va bien todo incluso es que hace un año apoyaba al pueblo y yendo a y yendo a Cuba por razones turísticas estás apoyando la dictadura o sea te puede gustar más o menos pero es así exactamente Roberto porque no tiene no tiene otra explicación sinceramente o sea yo creo que que el mundo este de los cubanos conocidos ¿no? se está dividiendo en los que piensan que cualquier relación o sea ir a Cuba y cualquier relación con Cuba está mal y que hay que cortarla y los que piensan que ellos esa gente está equivocada y lo demuestran con acciones como esta es mi opinión es decir se han se han montado ahora dos bloques claramente ¿vale? y uno de los bloques que pienso que ella integra consciente o inconscientemente está integrada en ese bloque y está representando actos que vamos a ir viendo en otros claro pero por eso mismo es que es precisamente lo que estoy diciendo a ver veremos si esto se convierte en una costumbre que lo vemos porque esto es simple esto ahora empieza un patrón unos meses va otro y otros meses va otro dice Luis Acanda el próximo guir es el maestro Alexis Valdés bueno yo lo pienso también eso lleva muchos años lleva muchos años trabajando en base a eso yo también pienso que puede ir a presentar obras de teatro perfectamente y lo hará yo creo si se le da la oportunidad creo que es de los que piensa que puede haber un intercambio Robert a mí lo que me llama la atención y te lo comento a ver si ustedes en el chat están de acuerdo cuando pasa este revuelo del 11J todo el mundo sale a la calle el cubano en los Estados Unidos el cubano que está afuera porque no solo fue en los Estados Unidos fue en todo el mundo ¿vale? que el cubano que está afuera apoya al 100% al pueblo empiezan a salir todas las leyes de la ley mordaza que no sé qué que no se puede decir nada en Facebook ni en las redes sociales porque si no eres capturado y como tiene el cubano integrado el miedo aquí aquí ¿cómo? gente como Ali Sánchez que ha públicamente apoyado al pueblo cubano se atreve a ir a Cuba es que es verdad que a lo mejor si tienen como una carta verde o un tranquila no va a pasar nada porque ustedes que son cubanos señores y que sean ¿cómo se dice? se han declarado públicamente a favor del pueblo y sabiendo todas las leyes que tiene la dictadura en contra de la libertad de expresión con respecto a ese tema ustedes saben que si ustedes han hecho eso por lo menos miedo van a tener al ir a Cuba ¿verdad? claro y más ahora que acaba de entrar en vigor el código penal y más ahora es decir más ahora no pero si entró en vigor el código penal y cuando tú entras a Cuba eres cubano tengas la nacionalidad del mundo que te engas claro a lo mejor también le supera a Liz Sánchez y no tiene miedo a nada también puede ser ¿eh cariño? ¿sabes lo que pasa? que trabajar en Univision trae como consecuencia trae un respaldo trabajar en Univision trae un respaldo porque Univision es una cadena que obviamente vaya por su contenido uno se da cuenta de que no es una cadena de las que critica la dictadura de las que no es una cadena que más bien siempre trata de pasarle la mano y esta es mi opinión y en ese sentido tiene que haber contacto y Ali está trabajando en Univision y es una figura dentro de Univision por lo tanto no creo que le vaya a pasar absolutamente nada pero pero lo que sí te puedo asegurar es que si en vez de ser Ali Sánchez es Susana Pérez la cosa es diferente que si en vez de ser Ali Sánchez es Roberto San Martín la cosa es diferente que si en vez de ser Ali Sánchez o Roberto San Martín es Alexander Otaola bueno pues la cosa es extremadamente diferente aquí hay una cosa que está diciendo Clara María que es verdad porque mira hay una cosa indiscutible y es que muchas muchas de las opiniones se forjan alrededor de qué relación tienes tú con Alexander Otaola porque la dictadura tiene una obsesión con Alexander Otaola ha sido la piedra más grande que ha tenido en sus zapatos ¿vale? y dice Clara María Alicia por eso ella empezó a pelear con Otaola para entrar a Cuba es decir también puede ser que esto es una opinión señores no he investigado no tengo pruebas y yo hablo mucha mierda ¿vale? pero también puede ser que el simple hecho de pelearse con Alexander Otaola es un pasaporte para viajar tranquilo a Cuba es como cuando tú te vas a Nicaragua y pides asilo política en los Estados Unidos oye te haces unos videitos en plan opositor ¿verdad? pues para atrás es al revés para afuera es videitos opositor y para adentro es me peleo con Alexander Otaola exactamente ahí le has dado y le has dado en el mismo clavo porque a ver no es que uno quiera hacer que todo gire alrededor de Alexander Otaola ni que todo gire alrededor de la dictadura pero indiscutiblemente en estos momentos son dos frentes valga la redundancia dos frentes enfrentados por lo tanto yo no puedo entrar a Cuba y el que se ponga el que se ponga con Alexander Otaola puede entrar a Cuba es así de simple por una razón básica ellos tienen una guerra con Alexander Otaola y tienen siempre van a tener una tregua el amigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo así todo así no lo sea así piensa un régimen como el cubano y repito esto es simple y llanamente mi opinión porque no no tengo otra otra cosa que decir bueno esto es lo que hay con Ali Sánchez ahora vamos a ver porque en Cuba están haciendo están invirtiendo y están haciendo negocios privados todo el mundo igual Ali fue a hay una cosa que me dice alguien aquí que ahora mismo no encuentro el comentario pero el 11 de julio Ali fue a Washington en avión privado estuvo 5 minutos si eso yo no sabía si bueno pero oye que tú tengas la posibilidad de jinetearle a tu amiga el avión privado no es culpa tuya eso es un privilegio ya me gustaría a mí haber llegado también en 20 minutos sabes nosotros llegamos en 20 horas pero oye y lo bien que lo pasamos muy bien muy bien en el avión privado no te sentías no te divertías tanto como en no te da tiempo a a forjar las relaciones a echarte a echarte una botellita de vino a reírte a contar anécdotas oye con un avión privado llego me hago la foto y me voy no da para nada más cariño